Que necesitamos dinero. Y rápido. De aquí sale, ¿eh? De aquí coge forma. Toma. Es para la buena suerte. Es para que te acuerdes de quién eres. Tus primeras pases, amor. Dijeron en el hospital que el desmayo fue por un medicamento. Tienes que ser más cuidadoso, carajo. Tú lo que quieres es arruinarme la vida. Niño, vení aquí. ¿Con quién quieres irte a vivir? No. ¿Eh? Ah, ya decidido. Vamos a celebrar que por fin vamos a ser socios. ¿Para lo de en serio? Que nos han cambiado las fechas, sin avisar. Quiero que mi papá deje de ser mi manager. Pero quiero que sigas conmigo. Me parece que lo mejor que puedes hacer es separarte poco a poco. ¿Tú cómo me representas tú? Cumplí tus 18 años. Y vení a ver. Muchas gracias. Te llevo esto de Monzón a Italia. ¿Mamá está contigo? No. Tienes un hermano de 4 años que no sabe nada de su mamá. Si quisiera que la encontráramos, hubiera puesto aquí algo, cabrón. Esta pinche culpa, pendejo. Yo digo que es mejor en una investigación interna de wea, aunque lo hice lo que es. Pero debes 3 años de impuestos. ¿Cuánto es? 20 millones de dólares antes de fin de mes. Vicky podría ir a la cárcel. Tu padre tiene millones de perdigados por todo el mundo. Me ha robado. Me has explotado. ¡Levanten la puta madre! ¿Me oyes? Salté de mi vida. ¿En verdad no sabías nada de lo de mi padre? ¿O decidiste quedarte callado y robarte una lanita? No me vengas con esas mentiras de que siempre me cuidaste. Te voy a dar el dinero que necesitas para que te encargas de lo que de veras importa. Recibí una postal de mi mamá. Fuiste tú, ¿verdad? Te vas a decir la verdad. Ericka y tú se conocen desde chiquitos. Es normal que sientas algo por ella. Pero no va a funcionar. Tienes que ir las nuevas canciones del disco. Adivina cómo se va a llamar. Romance. Estaría más emocionada si no supiera que tienes un hijo. Te separece a vos. Ya no vas a ser buen papá, vos, ¿sabes? ¿No crees? Sí. Yo hablé con su mamá, la voy a conocer regresando a la gira. Se parece mucho a mí. ¿Cuándo fue la última vez que viste a mi madre? Estuvo aquí con Sergio antes de irse a Chile. María, la que trabaja con los vecinos, me dijo que se armó una juerga. ¿Qué pasó ese fin de semana en Las Matas? Tu padre está en el hospital. Se está muriendo. Júrame por la sangre de la familia que no le vas a decir nada al niño. ¿Dónde está? No, ya sabes dónde está. Sí. Hola. Hola, papi. Hola, mi vida. La investigación del Mozart. La encontraron. Encontraron a tu madre. No, ya sabes. No, ya sabes. No, ya sabes. Hola. Por favor. Gracias.